En una circunstancia, en una situación, en una diligencia, tú le vas a mandar un saludo. Ok. Ok, tú le vas a mandar un saludo, pero tú vas a repetir después de mí. Ok. Tú le vas a mandar un saludo. Un saludo a mi negra. Un saludo a mi negra. A los más adultos. Mira, mamón, me lo empecé a caer, estoy como... ¿Qué te pasó? ¿Qué te trago? Bienvenidos a Gatata Show TV con... Kevin Eldon Gato y Rachel Raster. Gatata Show TV es un programa tipo... A. Lenguaje. Tipo B. Salud. Tipo C. Violencia. Tipo D. Sexo. Tipo E. Que puede ser presenciado por... Niños, niñas, adolescentes... Sin la supervisión de... Sus padres, madres, representantes o responsables. Gatata Show TV no se hace responsable por la opinión emitida por sus invitados o conductores del programa. Así, vénselo. Los esperamos. No, pare, sigue. Bienvenidos, familia, a todos a un capítulo más de Gatata Show TV por Powerline Radio, Powerline TV por Rocco TV. Y esta es la tercera vez que digo esto. Un saludo a todos los de la producción, arroba, Brian Blatt, arroba, Rachel Roser, arroba, John, del piso 100, sumiendo el servidor, arroba, Kevin, Eldon Gato, arroba, Kevin, Eldon Gato, arroba, Kevin, Eldon Gato, bull de malandro, bull de malandro. Miren, señores, miren si te dejo algo, hoy el programa y esta gente se viste de humor. Yo voy a editarle mi muchacho loco y el caqui, el caqui. Sí, porque hoy tenemos a un humorista, vamos a traer un humorista que canta lo que más me gusta, lo que más me gusta, lo que más me gusta es cuando te quita la ropa. Me dice que me gusta, bull de malandro, bull de malandro, con Miguel Sibilino, Pudú y Chick 13 en el fondo, ¿verdad? Fíjense ustedes, conocido como tres dueños, pero no son los tres dueños por los momenos que tenemos ahorita, el único dueño soy yo. El único dueño ahorita aquí soy yo, porque los demás somos socios, incluyendo. Y el dueño en la casa, bueno, que, ay, verdad que sí, le mandamos un saludo a papá Francisco, un besito. Besito, besito. Salud a papá Francisco. Aplausos, bello, aplausos para todos ustedes, para ti, 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 para tú, que nos estás viendo por Powerlight Radio, Powerlight TV, por Roku TV. Gracias, gracias por quedarte. Y antes, antes de continuar, activa la campanita, dale, taca, taca la pantalla, síguenos por Facebook, Instagram, YouTube y también TikTok como arroba gatada show TV, ¿ok? Arroba gatada show TV por Facebook, Instagram, YouTube y también TikTok, ¿ok? Solfea, solfea, el chiquito justiciando, a raperos de segunda desmoralizando, en el micro castigando, ¿acaso tienes que te mate? No es la hora del combate, yo, llegaremos en yate, mandonos un bate, aquí no habrá quien te rescate, cuando yo me malempate, ni sobrestake, en esta mierda no hay empate, que me emociona demasiado, mira, fíjense algo, tenemos humor, tenemos humor, entretenimiento, chisme, buena música, y este papasongo que está aquí, y tú vas a decir allá en el fondo de la pantalla que hiciste, lo que más te gusta, lo que más te gusta, lo que más te gusta es cuando me quedo la ropa, lo que más... Aquí somos los tres dueños más el yayo, huelen a la isla como papagayo, si vuelves a llamar Renzo, dile que caerá un fallo, eso es para todos aquellos que nos ven por Powerline Radio, Powerline TV, por Roku TV, para decirles, este... Que, bueno, si un desahogo, pues, cúlpenme, un fallo que te parecen cuando te falleces, cuando eres con creces, lo que a mí me sobra, a ustedes carecen, pero sigan ensayando, no pierdan café. ¿Café? ¿Quién tiene café? ¿No? No, no hay café. Miren, este... Fíjense ustedes algo. El programa, como les estudiéciano, se viste de humor, chisme, entretenimiento, buena música, este papasongo que está aquí, en la producción, arroba John de Piso 100, arroba Brian Blay, arroba Rachel Rosé, y besitos para Regu. Besito, Regu, 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 Regu. Besito. Ah, no, no, qué pasó, te asustaste, besito. Para los que están en contra, de aquí, lo que somos, lo que es frau, lo que ya tú sabes, lo que andamos pirandeando el vehículo. No solo el rostro, la cara de Caracas. Esto es Venezuela, Caracas. ¿Ok? Fíjense ustedes algo también. También nosotros estamos activos con... ¿Con qué estamos activos nosotros? Ah, que por ahí viene pronto, pronto, pronto. Vamos a hacer un sketch nuevo, y vamos a hacer una pequeña invitación a otro exponente, porque vamos a hacer un sketch nuevo que se llama Suelta tu Rima. ¿Ok? Y bueno, espero que se lo disfruten, espero que se lo vacilen, espero que lo compartan. Saludos a la Greche 747, a la Tuti, mil bendiciones para toda esa gente de Powerline Radio, Powerline TV. En estos momentos, día jueves, nos están viendo, nos están sintonizando. Sintonizando, recuerden que esto es todos los jueves, ¿ok? A partir de las 7 de la noche hasta las 8 y media. Todos los jueves es la Devoción Religión, la Tala Show TV. A la pantalla, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y te digan qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por dónde lo estamos haciendo. Llegaron los tres dueños y tú no vienes a almorzar, quiero, ¿no? ¿No? ¿No hay almorzar? Aquí la gente hoy está súper aburrita, y que me quitó los zapatos, me quitó la camisa, y bórralo, estamos dormidos. Porque esta gente de verdad está hoy, y yo no sé qué pasó en este estudio, menos mal que viene un humor. Imaginen si ustedes cuando venga el de luto, no jodas, es capaz de ir ahí si tengan fiesta y vaina. Mira, este, yo creo, 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 creo. Creo que nos vamos a un breve corte comercial. ¿Cierto, producción? ¿Aló? No, producción, a mí no me digas nada. Nos vamos a un corte comercial, y al regreso vamos a estar hablando del invitado que tenemos. ¿Ok? Nos vemos al regresar por Powerline Radio, Powerline TV, por Roku TV. Buenas, buenas, caballeros, mira, mira quién llegó. La estamos rompiendo ya con un solo dembow. Esto se baila heavy porque más me llegué yo. Y si no me conocen, no me importa qué pasó. Buenas, buenas, caballeros, mira, mira quién llegó. La estamos rompiendo ya con un solo dembow. Esto se baila heavy porque más me llegué yo. Y si no me conocen, no me importa qué pasó. No me importa, 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 no me importa qué pasó. No me importa, 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 no me importa qué pasó. ¿A tu jeba le gustó? Que yo le canto ahora, ¿sabes? Y yo a los oídos susurró. Que su jebo lo dejó porque el sonido cambió. Y que mientras lo moví en su cuerpo, a mí no estizó. Bebé, Jacka, ponte me de espalda. Que mientras tú te mueves, tu jebo no sabe nada. Da, bebé, ya acá, pónteme de espalda Que mientras tú te mueves, tu jepo no sabe nada Da, no me importa, no me importa, no me importa No me importa, no me importa, no me importa ¿Qué pasó? No me importa, no me importa No me importa, no me importa, no me importa No me importa, no me importa, ¿qué pasó? No me importa, ¿qué pasó? Que este tema se pegó Que yo le cantara dentro, dentro de mi habitación Tu perfume combinó, tu mirada combinó Y yo no sé qué momento llegamos con este amor Este amor que me enamora Que te veo y me sonroja Que te agarro de la mano Y las horas son muy pocas Que no me importa tu jebo Porque me encanta Toroma Y que me hace robarte, mami, en toda la hora No me importa Si tu jebo se me pica, no me importa Que me encante tu sonrisa, no me importa Que me digan tus amigas Que tu jebo está cerca y que te lío No sé pinta, pero bueno Dime qué vamos a hacer Yo te gusto, tú me gustas, mami Vámonos a perder Que tu jebo está cerca, mami, con otra mujer Los cuatro somos felices Y no me importa esa mujer No te importa esa mujer No te importa esa mujer No te importa esa mujer Mami, vámonos a perder No te importa esa mujer No te importa esa mujer No te importa esa mujer Mami, vámonos a perder Ey Esto es Alecsi R100 Para ti Bebe Y esto dice Uno, dos, tres Ey No me importa, no me importa No me importa No me importa Que paso No me importa 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 ¿Qué paso? No me importa No me importa No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa qué pasó. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa qué pasó. Dale. Dímelo, Zay, Luz. O, o, ta, fe. Volvimos familia y estamos aquí de nuevo por Powerline. Radio Powerline TV por Roku TV. Fíjense ustedes. Aquí vamos a estar hablando, 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 conversando, dialogando, porque ya lo tenemos en los estudios de Gatada Show TV. Pa, 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 pa. Bello, bello. Vamos a mandar un besito a el pana Jolbel. Porque él es Jolbel. Hermanita, Jolbel. Él es Jolbel. Se queda, se quedó. Mira. No, vamos a darle en serio. Ya está aquí en los estudios de Gatada Show TV. Está con nosotros el hermano Jolbel. ¿Ok? Jolbel se queda. Mejor conocido como Alexis R.C. ¿Ok? ¿Qué pasa con Jolbel? Mejor conocido como Alexis R.C. Jolbel nace en el Pérez Cardeño. Este, un 3 de enero. Este amigo viene directamente desde aquí de Caracas. Exactamente, exactamente, exactamente desde el Propatio. ¿Ok? Fíjense usted. ¿Qué pasa con Jolbel? Jolbel tiene una particularidad de que Jolbel es humorista y es músico. Entonces se podría decir que es un músico con humor. Pues un amor con músico. Este, y viene a hablarnos un poquito de sus 3 años de experiencia en este medio artístico. Aparte de eso, también viene a hablarnos un poquito de lo que es su experiencia en aparte humorista. Jolbel se queda, cuenta con que sus padres son amantes de la música vieja. De la música clásica, ¿ok? Este, yo no sé si ya le enseñaron este bolero es tuyo. O a currucucu, me agarra. Yo no sé. Yo no sé si ya le enseñaron eso. Porque eso es música vieja. Pero bueno, ahorita le preguntaremos si le enseñaron este bolero es tuyo. Claro, la vamos a preguntar. Este, mira, Jolbel tiene como fuente de inspiración su familia, ¿ok? Cuenta de que su familia son ese motor a seguir, adelante, a meterle el pecho a esto de la música que bien ustedes saben no es nada fácil. Jolbel se destaca como exponente dentro del campo urbano. En la parte del dembow, el tacatacata, tiquiti, 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 ¿verdad? Y también en la parte del reggaetón, ¿ok? Ya conocemos el dale al tabao, con firma fuga, con el movimiento, marmeriando a la locura, sí. Este, ya vamos a estar hablando de sus producciones, qué tema emocional tiene, cómo ha sido su experiencia dentro de esta parte de la producción. Porque está la parte musical, ¿ok? Está la parte en la que te montas en la tarima, está la parte en la que grabas con otro pan, está la parte en la que bajas al estudio. Pero la parte en la producción, porque a pesar de que uno no está en los controles, uno es el que está pagando, pero cuando ya tú pagas, tú produces porque tú tienes un poquito de derecho. Por no decir que tienes todo el derecho al reclamar una buena pieza que te la emplee. Obviamente, si tú la estás pagando. Claro, si ya el conviviente está haciendo el coro de lucha, ya tú sabes que es de lucha, y bueno, métete la lengua en el bolsillo. Pero vamos a estar hablando un poquito con Jolbert, con respecto a eso, de lo que es su experiencia dentro de la producción. Cuenta, me está diciendo, indicando producción, haciendo señas como los mudos, ¿verdad? Ojo, no estoy viendo con nadie. De que cuenta con un tema promocional. Eso lo vamos a estar hablando aquí. Él se va a sentar aquí. Con nosotros. Y vamos a estar hablando desde aquí para allá. Las dos de. Sobre su carrera, ¿ok? Y aproveche, aproveche. ¿De qué? Tacataca la pantalla, activar la campanita, ver las notificaciones y compartir. Con tu amante. Con tu no amante. Con el que brinca a la cerca. Con el que se come el muslo. Con el que barra el patio. Con el que tienes. Con el que no tienes. Por el que estás buscando. Por el que estás de cerca. Por el que no es familia. Por el que odia. Por el que quieres. Por el que no. Y por el que sí. Con ello vas a compartir todo, 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 todo. Todo el contenido de Gatada Show TV. ¿Ok? Aparte de eso, está abierta. Lo único que tiene abierto Gatada Show TV es la caja de comentarios. No sé si en producción haya alguien abierta. No sé si en producción haya alguien abierto. No sé, no sé. Hay que preguntarle. Pero yo sé que producción dejó abierta la caja de comentarios para que tú, 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 tú. Epa. 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 No te esconda. Epa. También tú. Comente. Critícame. Yo soy así. Difunde. Yo soy así. Dame un consejo. Lo tomaré. Porque el consejo que me dan. Quien me da consejo, yo lo cojo. Este. Cojo todo el consejo que me dan. Eh. Cuestióname. Vale. Méntete. Y dime. Mira. Esto no es por esto. Esto es por esto. Esto es por aquello. Esto es por lo otro. ¿Sí? Eh. Pero está abierta la caja de comentarios para que lo hagas. ¿Ok? Seguimos con Yolo. Este convido es Yolo. Que le va a mandar salud. No. 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 Vamos a estar hablando un poquito de la versatilidad de Yolo Ver. Aquí en lo que es el dembow. En lo que es el reggaetón. También hablando un poquito de su historia humorística. Y de cómo van por estos seguidores en TikTok. Que son unos números escalofriantes. ¿Ok? Cuando le digo que son unos números escalofriantes. Es porque son unos números que valen la pena. Porque son orgánicos. ¿Ok? Muchos de ustedes dirán. Este. Antes de irnos al corte. Dirán. No. Fue el que los pagó. Prométete. Así como te vas a meter en Gata de Show TV. Y revisa. Alerta que ataca. Lleva la pantalla. Y nos vamos a un bebé corto comercial. Por Power Night Radio. Power Night TV. A continuación. Ey. JP. El Zairu. Alexi. RC. El Clay. ¿Qué lo dice J.Cree? Esto es. Bailadito. Pegadito. Así. Mismo. Música. Música. Andres. Mami, ponme en tensión. Sube y bájate ese pantalón. Que esta noche yo te parto todo. A mí tú no me pides por favor, favor. Mami, ponme en tensión. Sube y bájate ese pantalón. Que esta noche yo te parto todo. A mí tú no me pides por favor, favor. Quiero que tú me beses y que luego tú te apeches Que te agarre yo bien lento, que nunca a ti te suelte Que me mira a los ojos cuando te suba el piquete Ven y ponte mojadita que ese cardio se merece Dale que te voy a agarrar Que cuando estés de espalda yo te doy el ratatá Que me gusta tu pelo y tu forma de empezar No me pongas un pero porque te voy a agarrar Dale que te voy a agarrar Que cuando estés de espalda yo te doy el ratatá Que me gusta tu pelo y tu forma de empezar No me pongas un pero porque te voy a agarrar Quieres que nunca te dejes, que te mates todos los fines Que empecemos en el cuarto y que en el baño te termines Que tus ojos te pellagas cuando empecemos me mire Ven y súbeme esa radio que los vecinos se piquen Mami ven y pídeme perdón Rezando en el piso mírame el corazón Dime que es lo que quieres mientras te la han vuelto todo Me pides el permiso, ven y pides bendición Perdón, ey, mami ponme en tensión Sube y bájate ese pantalón Que esta noche yo te parto todo A mí tú no me pides por favor, favor, ey Mami ponme en tensión Sube y bájate ese pantalón Que esta noche yo te parto todo A mí tú no me pides por favor, favor, ey J.P. Estudio Purchase your tracks today Esto fue El Zairo J.P. Alecce R.C. J.C.R.I. Ey J.P. Alecce J.P. Alecce Mira, qué está pasando Mira, cuéntame el cuento J.P. Alecce 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 ¡Eso es lo que 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 es lo ¡Yolbel! ¡Tu puta! Besito. ¿A qué se puede decir, grosería, mano? La que te dé la gana, menos insultando ni a presidentes, ningún presidente, ni a nadie político. Ni grosería, así como que diga mamá huevo, no puede decir eso. ¿No puede decir mamá huevo, no? No puede decir eso porque es re huevo, con regaña. ¡No, era aplauso, dale! ¡Aplauso! ¡Aplauso para el hermano Yolbel! Yolbel se queda. Yolbel se queda, se quedó aquí con nosotros en Gatada Show TV esta tarde, este jueves. ¡Ay, qué sé! Fíjense ustedes, Yolbel, Yolbel se queda, se quedó, ya dijimos que el panita viene de Propatria, nace el 3 de enero del 2002. Su mamá y su papá son amantes de la música clásica. No vayas a pensar que la mamá tenía un marido y el papá tiene un marido, no, una marida. Sí, un marido no, una marida, una marida por fuera y entonces el pan está. No, no, ellos son amantes de la música clásica. Este, el pan la tiene como fuente de inspiración su familia, ¿ok? Su familia, ¿ok? Lo viste como Witton Ballenita. ¡Familia! Yo te voy a decir un subjetivo. ¡Ale, concha! Le que mira que entonces después llevan y no... ¡Azable! Mira, marito, vamos a decir una cosita aquí, ¿ok? La taza, yo pensé que era café y me taparon, güey. Este, aquí, yo voy a meniar y tú vas a sacar un papelito, ¿ah? Gracias. Dale, tú sacas el papelito y tú me dices cuál fue el papelito que sacaste fuego. ¿Ok? Ahí no entra. Ah, yo te lo empujo. ¿Ya lo sacaste? ¡Fuey! ¿Qué te salió en ese papelito? ¿Cómo visualizas tu proyecto de aquí a cinco años? Dame el papelito. Tu proyecto musical. Hablemos un poquito de tu proyecto musical. Decimos que ya cuentas con un tema promocional. Gracias a Dios. Estás en la parte, o sea, en la esquina del dembow y el reggaetón. Muy importante eso. Este proyecto que tú estás haciendo a través de tu música con tu tema promocional que se llama Aldest. No me importa. Ah, yo decía, Alexi, no me importa, se llama tu tema. No me importa, no me importa. Ah, ok, a mí tampoco, pues, pero mira, a ti no te importa, a mí tampoco, pues, es tu tema. Mira, no me importa, a mí tampoco. No me importa, es un tema promocional tuyo, claro, que va a este proyecto. ¿Cómo visualizas este proyecto que estás haciendo de aquí a cinco años? Oye, lo visualizo con chalequeo, ¿sabes? Con que la gente se divierta, la gente salga de su rol, porque sabes que todo el mundo, la mayoría tiene un rol donde es todo ahorita, hermano, una cara que ni de felicidad es. Mamá, pero es que cara de C-U-L-O por no decirle culo. Eso es correcto. pero lo hice con el fin de aquí a cinco años de que la persona cuando la escuche no le importe nada, o sea, no le importe el estrés, no le importe el vacile, no le importe nada, sino que salgan y jodan, ¿sabes? Y tengan una perspectiva diferente. No sé, una P-P-K-E-L-O. No, una P-P-K-E-L-O. Para respetar. Mira, te parece si seguimos en el meneo. No, estamos así en el meneo. ¡Directo de las clacas! ¿Te tocó ahí? ¿Cuántas veces te bañas al día? ¡Pero ya! No, mentira, mentira. ¿Qué te llevó a la música? Ajá, muy importante eso, pero ya me estás agarrando la mano, pana, coño, que me está agarrando la mano, ¿qué pasó? Este pana me está poniendo como nervioso. ¡Pero! ¿Cuántas veces te limpias qué cosa? ¿Qué fue lo que te llevó a la música? ¿Las drogas te llevaron a la música? ¡No, mira! No, 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 no fue eso, no fue eso. ¿Qué fue lo que te llevó a la música? ¿Qué fue lo que te llevó a ese campo de convertirte en exponente de música urbana? Si te soy sincero, por favor, me dicen si te soy sincero, por favor. Mira, si te soy sincero, fue como que fue algo que me indujeron mis padres, ¿sabes? Ah, te lo metieron para allá. para allá con todo y bola. ¡Pero! Eso se puede decir. Bueno, pero ya sé y lo chacé. Ya sé y lo chacé. Que recorten los pelos, bueno. Soy pedo, vale. Mira, te soy sincero, mi papá me cuenta que yo estaba en la barriga de mi mamá y ellos estaban perreando con mírame, mírame. Ah, ya lo sabes que tu mamá la estaban perreando embarazada. Señora, que es este ejemplo. Entonces, cuando yo nazco y yo empiezo a escuchar esas músicas, ahí es cuando te transformaste. Claro. No como Simón. Ok, verdad. No, no como Simón, pues. Y yo empiezo a versear. A tirarme mis versos en el baño. Sabes que el baño es el preciso para los versos. Claro. Todos se han tirado sus versos en el baño. En el baño por primera de la mayoría. Hay muchos que en el cuarto, en la sala, pero por la general siempre en el baño. Por eso te las abocas. Bueno, entonces, yo estoy cantando y mi papá me dice, afuera del baño, me dice, oye, deberías escribir un tema. Y yo, bueno, ¿sabes qué? Tengo mi primer teléfono porque eso sí, yo no tuve teléfono desde temprano de año. Yo tuve teléfono como a los 12, 13 años. A la hora normal que uno, que querías tener tu teléfono a los 5, a los 4, como estos niños de hoy en día. Tú eres loco. Bueno, yo tengo mi primer teléfono y me descargo una aplicación que es para hacer B. Ok. Entonces, empiezo a hacer mis propios instrumentales y yo recuerdo que yo escribo un tema, pero te digo, un tema tan loco que piensa con la mente y di las cosas con la mente. Ya me estás entendiendo. No mucho, pero está bien. No, no ver si ya va bien, ¿sabes? No, sí, ya estamos como dacu, ya así medio dacu. Así, entonces, mano, yo vengo y me pongo a escribir el tema y se lo voy a dar tanto a un primo porque el primo lo escucha, ¿sabes? Porque me dio su opinión y te robó el tema. No, mano, lo que hizo fue cagarse la risa. Me dijo, mano, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? Mano, y eso hizo en mí como que, ah, sí, dale. Marito, y empecé a escribir, 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 hasta que escuché la pista de Carla Morrison cuando estaba, pero nada más el vi, cuando la empezó a sacar neutro y toda esa gente con, ah, bueno, yo también la saqué, pues yo no soy neutro, pero yo también la saqué. Bueno, y yo, bueno, vamos a lanzarnos una. Mano, yo recuerdo que yo escribí ese tema y yo emocionado, papá, mamá, mira, escribí ese tema, papá, ve, entonces se lo empieza suelto y todo, perro, yo, el Jorves, el Jorves, ¿sabes qué hicieron, mano? Mi papá, no vale, mi papá y mi mamá, ¿cómo qué? Mano, agarraron su cuarto, mano, y lo ambientaron como un mini estudio, pusieron la computadora, el instrumental, mi papá fue el que empezó a grabar, y ahí sacó mi primer tema al Facebook, porque no fue para YouTube, fue para el Facebook. Entonces, que teníamos que hacerle la entrevista a tu papá y no a ti, Era el que teníamos que hacerle la entrevista, señor, papá, el Jorves, te he invitado al señor Jorves. Bueno, entonces, mi papá siempre es el tipo de persona que me ha dicho que tú de la música va a aprender la música. Sí, tu papá está bueno. Bueno, si tú lo ves, te enamoras. Y tu mamá, también. No, socio, está más de música, más de música. Bueno, entonces, lanzó mi primer tema, pero no fue para todas las plataformas, sino para Facebook. Lo lanzó. Oye, para mí, en ese tiempo, tener 78 reacciones era un boom. Claro, porque ya con tu mamá y tu papá tenías dos, y las otras ya son familias fuera, ¿no? Sí, ok. Y seguimos en el meneo. ¿Recordaste la inspiración? Sí, sí, más a que saque ahí otra cosita, porque no sé, pero empezó a tirarme cosas para acá, y estos panes, estaban expertos, profesionales en tacómetro, ¿oyó? Verga, nivel académico. ¡Eso! Nivel académico, llegó la pregunta que, más no gusto, ¿ok? Nivel académico, ¿cómo es tu instrucción a nivel académico? Mira, hermano, yo te voy a decir que, un dicho que me dice mi papá, que yo no pasé por el liceo, el liceo pasó por mí. Tú fuiste uno de los que fue a calentar el pupitre, pero te graduaste. No, gracias a Dios, me gradué. Soy el tipo de persona que pasó inglés con 20 y castellano con 10. No, te entiendo, solo pasa, o sea, yo tengo uno aquí que pasó inglés con, no digo yo, con 24. Y a lo vola para pasar castellano. A Dios, no lo entiende, escriben más inglés que castellano, pero bueno, fíjate algo, o sea, eres graduado, eres bachiller de la república, ¿verdad? Obvio. Qué fino. Cuéntame algo, proyecto de universidad, de seguir en este crecimiento académico, ¿tienes? No. Qué chingos, ¿por qué? Porque no me cuesta en eso. Y de ponerte, este, ¿qué estudiarías? Oye, me gusta mucho lo que es el audiovisual, ¿sabes? Ok. Se llama mucho la atención porque un tío me estuvo comentando de eso y es algo de la rama que yo estoy incursando ahorita, ¿sabes? Entonces me dijo, ¿tú produce tus propios temas? Claro, los produzco yo, los grabo yo y no suenan como que, ah, porque no tengo el nivel académico como tal, pero trato de poner el empeño, ¿sabes? Sí he intentado grabar con otras productoras, pero a veces no siento que queda como uno quiere, ¿sabes? Porque ya tienes la experiencia de que lo haces tú. Eso es correcto. Y cuando ya lo haces tú, o sea, es como cuando uno te acostumbra. Es como cuando, o sea, en mi casa pasa algo que nada está bien hecho si no lo hace mi papá. ¿Sí me entiendes? Mi papá es una gran persona, mi papá es increíble, pero mi papá te dice, ayúdame, ya barré. Y de repente mi papá vio que no le gustó como tú barriste y mi papá se puso barré. Entonces pasa esto, ¿no? Pero de estudiar, incursionarías en la parte de audiovisual. De audiovisual. Perfecto, pero por lo menos el paneo bachiller es un buen ejemplo para el hijo. Pero, bueno, ahí vamos. Mira, seguimos con el meneo. ¿Alguna experiencia positiva dentro del medio artístico? Ok. Bello. ¿Tienes alguna experiencia positiva dentro del medio artístico? Oye, si te digo que no solamente una, sino varias, porque sabes que uno está para aprender. ¿Cuál es la que más te marcó? Hubo una que te tuvo que haber marcado. Oye, solamente hay una y fue cuando vi que sacar un tema constructivo a la gente le llama la atención. La gente empezó a cantarlo y saber que se identificaban con ese tema fue como que oye, escribo un tema así también. Perfecto, perfecto. Mira, ya nos queda un solo papel, oye. Este papel te lo voy a abrir yo. ¿Ok? No queda como lo abres. Te lo voy a abrir yo. y te lo abrí. Como que al revés, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Cuál es tu tema promocional? Ok, y hablamos de que tu tema promocional no me importa. No me importa cuál es tu tema, realmente no me importa. Es tu tema, es tu tema, es tu música y a mí no me importa. Ok, hablemos de no me importa. Chicos, porque ese nombre no me importa. A mí tampoco me importa mucho el nombre, pero a los... ¿Cómo es que se llama eso? A los internautas, sí. Bueno, te explico. ¿Sabes que habíamos... ¿Me explicas con X o con Z? Ok. Lo que me han enviado me explico con X. Explícame con Z. Y te lo juro. Bueno, hasta ese punto... Y vos... Y vos tengo problemas con ese Y vos porque lo envió con H hoy. Hay una vaina que se llama corrector en el teléfono, loco. Mira, ¿tú qué estás haciendo con la vida de este tipo, perro? Mira, a ti te va a salir... No, no, a la Google y si la vamos a mandar un... A la flag. Bueno, mira, el tema no me importa sale porque tenía esa palabra pegada, ¿sabes? Como que la gente me decía no, pero ¿por qué tú haces de ti? No me importa. Yo lo hago porque no me importa. No, pero ¿por qué tú? No me importa. Entonces yo dije, vamos a sacar un Dembo Wallet y empecé a escuchar el Dembo Wallet y no me importa, no me importa, no me importa. Y ahí lo dejé pegado. Ok, fíjate que hemos visto que este tema ha tenido bastante alcance por tu plataforma de YouTube, pero también hemos visto que o sea, has hecho la estrategia y el juego de la red entre TikTok, Instagram y Facebook. Eso es correcto. Y te lleva al canal de YouTube, fíjate que nos hemos dado cuenta, pero quiero preguntarte algo. Hay un tema que tú sacaste y este tema que tú sacaste creo que es el que tiene 87 reproducciones. Eso es correcto. Ese tema a mí me llamó la atención por un video. ¿Qué carajo tiene que ver Miki y el poco elático en ese video? ¿Por qué? Porque un video es donde metas a Miki. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver con la canción. ¿Por qué? Bueno, te explico. Por favor. Ese video estaba yo con un pana que me estaba ayudando a lo que era la grabación mientras que yo me desenvolvía y el pana me grababa. Ese día no fue como un día para grabar porque de paso fue de noche no teníamos luz el pana se sentía mal y las tomas quedaron chimbas te voy a decir lo estábamos tratando de editar meter la edición pero no quedaban como era. ¿Qué decimos nosotros? Hay un tema también que se llama vida insana que le pusimos que sale Popeye quisimos hacerlo igual pero como que no fue como que mira vimos esto vamos a ponerlo de una vez no nos pusimos a buscar agarramos el primero que salió porque queríamos soltar el tema y agarramos el primer video bueno este se definó vamos a poner la música y lo soltamos así de una vez tú vives con tu pareja ella es la que te viste ¿verdad? porque tú tienes una pinta de que agarras el box y te lo pones como camisa la camisa como box y el pantalón como suéter y para la pinta tiene una pinta tiene una pinta ¿por qué tú eres así chavo? así mi mamá le dice mi mamá le dice hay gente son como vomitados son así como a los vomitados son así como a los coñados una vez me dieron que no es cagado ¿por qué? claro porque hago todo a lo loco pues no lo hago todo centrado o sea no tienes un orden bueno digamos que si tienes un orden pero de tu desorden conoces tu orden eso es correcto o sea yo hago esto hago esto pero yo como que lo veo ordenado pero como otras personas como que no pero organizate pero yo lo veo así yo lo veo fíjate no me importa no me importa si bueno como que lo comentáis si no no me importa este no me importa eh ya ya va alcanzando a las visitas a los mil ya va llegando a lo que serían los dos mil ¿cuánto tiempo le das tú para que llegue a los mil? oye yo le daría unos tres meses ¿por qué? porque te soy sincero mayormente la gente no conoce mi canal de youtube como tal sino que lo conocen por los shorts ok estamos bonitos que lo conozcan por shorts por blusa y por pantalón ok nos vamos a un breve corte comercial pero al regreso seguimos con Jorbel y la Wiltsy ahí esto va a estar bello la Wiltsy y Jorbel aquí en Gatana Show TV en tú me preguntas yo te respondo o yo te respondo y tú me preguntas o respóndete al que sabe nos vemos ahorita bienvenidos a Nota Importa Mundo la noticia que a nadie le importa la información que esta vez más con su corresponsal y responsable o sea que hasta que está aquí la mamá para todos ustedes la Wiltsy y hoy en Nota Importa Mundo la noticia que a nadie le importa ¿verdad? la noticia que no deberíamos decir para que ustedes no la escuchen pero igual se la decimos porque no le importa a nadie ay Dios mío mamón tenemos a un invitado y que especial yo no sé se voy a preguntarle si él tiene algún síndrome mira porque tenemos aquí un invitado especial porque tenemos aquí con nosotros en los estudios a un señor que le llaman y que hueco ancho ah mira ay no si mira a mí me tafaro porque a mí me dijeron que es que a Leisy y me dijeron que no que a Leisy que ni a Leisy no pero yo no sabía yo no sabía que venía a Leisy pero el mecánico porque tú tienes una pinta mecánico tú reparas moto ¿verdad? no no más la hecha a perder yo mira mamón todos aquellos que anden en su rumrum en la pista no se la dejan a este tipo porque este tipo la hecha a perder y yo mira este corte mamón mira este cabello mira este luz yo parezco de Traki Traki Express porque este corte y este luz me lo hizo Traki Traki Express y la agarra cabeza lo trae dice no lo hago digo yo y parezco así como de luz de motorizado pero bueno mira vamos con la noticia que a nadie le importa no le importa el mundo vamos a hablar de un señor que está calentando las redes sociales que parece una plancha de chino como un mecate cobre sí cuál es ese señor que está calentando las redes sociales que la gente dice que ay me da vergüenza este nego ay no puedo ver un refresco negro que por este caray y no se lo merecía ay que me das el anillo para cuando tú sabes de qué estamos hablando ¿verdad? él no sabe pero yo lo voy a decir porque el uno el uno falta de ignorancia así como la mayoría de ustedes pues la perra se arrapata se arrapata todas estas fatalistas que no pueden conmigo yo se los digo yo sí lo vi porque yo vi lo que le hicieron al Justin ¿tú viste lo que le hicieron a Justin? yo vi lo que le hicieron al Justin ay mamón pobre niño ay Justin estamos contigo papi todas esas cosas malas todas esas cosas feas papi que pasaron en tu infancia mamón eso ya quedó eso ya quedó atrás bien atrás eso quedó atrás en el pasado eso quedó atrás no porque crees así como Justin también hay personas que no son famosas que también han pasado por la misma situación y de verdad que mira yo pienso usted que esa situación es una circunstancia es una iligencia que uno no puede con eso porque ese señor post daddy yo no digo que post daddy yo no sé de quién es ese señor papá porque el parásito de ser humano no debería ser ni de papá ese señor ay no porque ese es otro que se está cambiando más el nombre mamón ese parece un país no independiente ay que si que si post daddy que si daddy post le falta lo que Larry Larry no que le falta ridículo pero mira este negro mojino está preso está detenido está detuvido lo agarraron y para dentro ojalá que un negro por allá lo agarre y lo convierta lo agarre y lo convierta porque resulta que este tipo ha hecho demasiado mal dentro de la música dentro de la industria musical y fuera de la industria musical porque él y que con tu cuento y que raspero entonces tú lo ves y que hay que agarrando metralla esta que yo no sé qué tipo metralla esta agarra él que no sé qué tipo de cosas pero bueno mira qué pena tú de esa situación de post daddy mira yo pienso y porque tú hablas mírate también es de allá yo creo que a mi mamá le avisa y tú también ay tu mamá la ha probado dale un no este no eso ya ha probado mamá ha postillado nosotros te la postillamos para tapar el cuartico Brian ¿cómo? manduco ajá seguimos te van a dar la visa ¿para dónde? para Nicolandia ya sabemos no para el posto de la edad bueno yo no sé si tú te vas para donde postar y yo creo que tú lo que más yo no quiero vivir esa experiencia yo creo que tú te vas para donde a capela para lo de un negro no ah no él es aquí capitalino él le gusta esta gente también que es para lo verde mira chico cuéntame el cuento échame el cuento lo que opinas tú de post daddy este negro mojido que está preso porque está detuvido porque hay la otra vez que el señor le encontró que uno pote de aceite que lubricante y eso no era aceite mi amor te cuento eso no era aceite yo escuché por ahí que era como para hacer masaje y hacer dos tipos de masaje y que hayas morida así el mensaje que tú no te mueves el masaje donde te matan y a ti te gustaría que me deje más pero viva por dios claro mamón eso sí que si él va a vender el video que por lo menos resuelva para acá mamón porque lo que va a ganar es solo con este cuerpo no señor yo lo voy a poner a ganas y va a ser yo la perdedora no señor si me vas a poner a ganas papi mira yo estoy aquí disponible yo casi tengo pasaporte me embalsamos me embalsamos yo pongo el dedito nada más para ver donde te queda el punto este que frince mira resulta y acontente que resulta que unas iguanas se molestaron y salieron a marchar y dejaron un pueblo sin luz estas iguanas están todas peligrosas señoras iguanas por favor compórtese y contróense porque si no la vamos a mandar a poner post daddy a toda esta gente la estamos mandando a poner post daddy ¿tú vas a poner post daddy? no tu daddy post pues como a ti te gustaba y yankee y yankee es el mío feo ay vale mira él tiene las termichas y ya eso terminó mi amor ya eso es un árbol eso ni que lo corten me estoy de acuerdo de que te ríes me estoy de acuerdo la mentira él saltó la calantela la calantela saltó por la ventana abrincó la cerca la vida ay no mi amor que no hice este niño mira entonces te vas a mandar a poner post daddy y te quedas aquí en Venezuela no me quedas aquí en Vene nada más que te quedas en Vene y no en PNN F PNI PNI tú me entendiste lo que yo te quise decir porque hay que poner activar PNN para que el chat llegan las llamadas y decir aló si quien llama no te importa el mundo con este mamarracho que tampoco está de nada en la noticia pero bueno nosotros seguimos informando y desinformando a la gente con tu correspondencia no te haces descortable esta que está aquí esta mamastronca mira este cuerpo envidiosa no lo vas a tener te vas a morir con la ciudad y yo voy a tener este cuerpo de polvida así que nos vemos ahorita porque este señor lo vamos a seguir escotricando nos vemos ahorita ya tengo una teta una teta para noche una teta para chulor ahora sí vamos más elegante nos vamos no lo vamos a seguir no lo vamos a seguir la teta para chulor no lo vamos a tener conmigo patalista te lo dice salud a todos los que me ven y a los que no me ven también mira mi amor regu besitos mi amor donde está la vaina aquí está no chicos que te pasa besitos besitos para regu besitos para la greche 747 besitos para la tuti tuti cruzi ella se llama así pero ella se llama tuti melon tierra mira tuti este tifiqui que pretendiente este otro patalista que no tiene vida se llama mando un beso a la tuti y a todos los que tenga en contra ok mira mi amor este se llama tú me respondes creo pero antes de dale tú me respondes vamos con lo siguiente mira yo le tengo una hijada que yo le dije que tú venías ay mi amor yo estoy llena de esas seguidoras de él porque él hace humor y él hace yo no sé qué cosa y él hace mucho rey a la gente por si toque entonces yo agarré y le dije ay mi amor tú sabes que nosotros vamos a tener a leixi y sido pero entonces me dieron que era a leixi el mecánico no a leixi rc racorta ok este no no a leixi rinde con si rinde con si rinde con con que rinde a leixi no sabemos con que rinde a leixi mamá pero si a leixi rc te ve no rc21 pro you can fly you can fly rc mira a leixi tal chica a leixi rc21 pro you can fly y cumple todos tus sueños mi amor entonces yo le dije que tú y yo ibas a venir para acá entonces yo le dije entonces ella me dijo que si entonces en una circunstancia en una situación en una diligencia tú le vas a mandar un saludo ok ok tú le vas a mandar un saludo pero tú vas a repetir después de mí ok tú le vas a mandar un saludo un saludo a mi negra un saludo a mi negra a lo más dulce mira mi amor pero empecé a caer así como que emocionado así como que ay que te pasó que te trabó que te trabó lo dulce si yo creo que no le pasa el azúcar no bueno mandale un saludo a mi hija no te hago y este tipo mándale un saludo al señor que produce bueno que produce el programa no que patrocina al programa y al productor dale mándale un saludo al señor se ve lindo parado un saludo para el señor se ve lindo de pie parado se ve lindo parado eso va a morir que no quiera morir que no nazca perra zarrapastrosa mira hay una pregunta que yo quiero hacer antes de empezar con la roma porque nosotros también tenemos un señor que se llama Melchol ¿tú sabes lo que es chupe? no es como la melcocha ajá mira si sabes lo que es chupe ¿sabes qué? los otros hacen esta es como una bebida ¿no? que alimenta el señor quiere vender chupe se llama Melchol pero nosotros no sabemos cómo hacer el eslogan aquí nosotros estamos buscando un indicado o una indicada que haga el eslogan del programa o sea del programa no es el señor Melchol ok sería así hizo chupe Melchol no pega mucho no ok Melchol hizo chupe tampoco pega Melchol hizo chupe no no sería mejor así como que chupe Melchol hizo sería como mejor chupe Melchol hizo si rima pero si 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 tu quieres charcutero sabes mamor porque tu quieres que yo salga ahí esta publicidad es para chúpeme el chorizo si díselo mamor díselo al señor Melchol chúpete el chorizo tú mismo porque yo no la cara de chúpeme el chorizo mira la tiene mamor hay que vaciar porque la tiene mira si me va a morir es que no ay que no quiera morir que no me vaciar mamor mira mi negra que trajo con los dulces no te puedo decir pero ahí está y ahí te mando por lo menos mi negra señor este de lindo no tenemos deuda ya tú sabes Melchol contrátalo es él llámalo que ya llámalo que llamamos no que llámalo mira vamos entonces vamos a luego este que se llama yo te pregunto y tú me respondes o la tú me respondes sí sí va ok presión activa con el lápiz porque te tengo una noticia mamor yo te voy a hacer una serie de preguntas ok y tú me vas a darte una serie de respuestas ok si son 10 preguntas y tú respondiste 6 buenas y 4 malas no hay problema si tú respondiste 5 buenas y 5 malas te hace una pregunta más para el desempate ok pero si respondiste 6 malas y 4 buenas vas al reto ok o sea cumple si pagas la penitencia perfecto producción indícame COVER indícame Pina ya tenemos todo ¿no? ok ve yo ve yo como el culo de un camello yo no creo que se podía decir pero ya yo lo dije yo no le he visto nunca un culo de un camello no ok vamos a ver de 100 de esta vara mira vamos con la primera pregunta de 100 de Venezuela a la siguiente pregunta no respondió capital de Venezuela Caracas Caracas vamos a la siguiente pregunta específicamente donde neva en Venezuela Mérida específicamente en el pico más alto si eh no es el pico Simón Bolívar si el pico espejo el pico espejo Simón Bolívar le cabe derecho si todavía le cabe derecho eh Camurichico ok escucha la pregunta Camurichico ok es una playa es limítrofe con el estado Anzuategui no respondió que no hay más amor capital de Dinamarca eh Andorra Andorra dijo Andorra eso suena así como a boxe el barato eso que en 2 por 20 bolos un minuto de 50 preguntas un minuto él tiene que responder realmente mira de dónde viene el apellido Lamborghini del creador del Lamborghini ay que fustivo pero no mira el creador del Lamborghini que perdi a Dios mío cuántas 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 franjas tiene la bandera de Venezuela 3 amarillo y rojo por lo menos este cuántas estrellas tiene la bandera de Venezuela antes tenía 7 ahora tiene 8 el escudo de la bandera de Venezuela tiene espigas si mira esta tipa te está soplando mira agarra la tipa esa que el trajo y ponla para allá afuera que se la coma alzo porque si no ella también va para el reto es que tiene una pinta de que va para el reto también por marginal y te arrugas nadie la mandó a estar rapastrosa si nadie la mandó a estar rapastrosa porque yo estaba ahí de pataliza tranquila y entonces ay si mamá sigue soplando para que tú veas que te toca mira capital de Rusia 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 ok interesante la respuesta del señor capital del estado Morón Morón es un monstruo pero mira este chico está loco mira ya tenía que responder mira yo creo que aquí no hay más cosas yo creo que no se va a jugar para el reto para el reto mira mira yo creo que es que nosotros nos vamos al reto mira nosotros vamos aquí aún tenemos el corte comercial porque nosotros tenemos una pinta que vamos para el reto con este tipo ciudadano individuos mamá es que lo que falta el reto yo le voy a decir porque aquí tiene una pinta mira el ambiente huele a reto ella me llama y me dice que fue que si ando ready para buscarlo otra vez yo sé lo que quiere y con gusto llegaré porque esta noche se perrea muy bien ella me llama y me dice que fue que si ando ready para buscarlo otra vez yo sé lo que quiere y con gusto llegaré porque esta noche se perrea muy bien ella es bella que se mueve muy bien con un par tetragos bailamos hasta amanecer si llamas a su novio yo mismo le colgaré porque esta noche al cielo te llevaré yo no tengo miedo si tu novio se me entera que me gusta mucho y que tú eres mi princesa que sé que estoy sano porque gana esta pelea y que te grabaste en mi cuarto y me dice que si pregunto por ti mami yo no diré nada porque yo como callado y repito tu mirada dale mami sube y baja que esta noche nos perdemos y que nadie sepa nada que si pregunto por ti mami yo no diré nada porque yo como callado y repito tu mirada ella a mi me llama y me dice que fue que si ando ready para buscarlo otra vez Yo sé lo que quiere y con gusto llegaré Porque esta noche se perrea muy bien Ella es bella que se mueve muy bien Con un par de tragos bailamos hasta amanecer Si llamas a su novio yo mismo le colgaré Porque esta noche al cielo te llevaré No te me pongas friki tampoco te pongas santa Que yo te conozco y te gusta esta vaina Ese jebo tuyo a ti no se para nada Pero si supieras que es lo que pasa en mi cama Dale mami, súbete y baja Que esta noche nos perdemos y que nadie sepa nada Que si preguntan por ti mami yo no diré nada Porque yo como callado y repito tu mirada Dale mami, súbete y baja Que esta noche nos perdemos y que nadie sepa nada Que si preguntan por ti mami yo no diré nada Porque yo como callado y repito tu mirada Ella me llama y me dice que fue Que si ando ready para buscarlo otra vez Yo sé lo que quiere y con gusto llegaré Porque esta noche se perrea muy bien Se perrea muy bien Se perrea muy bien Se perrea muy bien Alexi RC Dímelo, dímelo Ey, ey Álamo, álamo Ey, ey Álamo, álamo Ey, ey Álamo Estudio Suéltale Que lo que Dímelo Tui Álamo Estudio Gran, 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 gran Toki Baja, baja Sube y baja Hasta abajo Baja Sube y toca Hasta abajo Baja, baja Baja Ey 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 y tu ofensa porque es peor que me está en la madre. Mírate, esto va a venir a hacer la cinturita y vas a meter el palito ahí. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver cuántos segundos se salga, ¿ok? Para ver si tenemos un aborrella en la cinturita. Y esto empieza a la cuesta de uno, dos, tres. Dale cinturita, dale cinturita. Mira, mi amor, pausa, pausa negro porque tú te volviste una locura. Mira, producción, al parecer tenemos un nuevo rey en trampa. Los pies de la cinturita, pero parece que hizo trampa. Yo te voy a decir una cosa. Todo el que hace trampa, lo coge chiquito. Así que a la salida tenés que tener cuidado porque yo tenía un ramón así grande. Mira, mamá, lo que ustedes vieron aquí fue ante sus ojos, fue ante su expectativa, fue ante todas sus vistas suyas y ustedes que le corresponden a las personas que son de ustedes suyas y de ustedes que nos regalan nuestras vistas. Usted tiene visto trampa. ¿Verdad? Usted tiene visto trampa. Este... lo vamos a tener pronto pronto en un sketch por ahí, tú sabes, porque va a pagar esta que dice. Esto fue todo por hoy de este cuerpo, de esta sesión, de este espacio que se llama. Yo te pregunto, tú me respondes conmigo. Hola, Wilson, mi amor, fúmplate para ti. A ver, está conmigo, mamá, porque tú de verdad es posible. Tú es por obligación, te cuento. Este no me acosta por Instagram, pues, este si no es un acostador por esto. Él es un acostador por TikTok, pero yo lo dejo en ti. Así que seguimos por Paola y Rayo. Siga disfrutando esta polenta y rumbo al final de la rapazos, perros, tus patalitas, toditos. Que ya, mira, mi amor, me voy porque tengo una sesión fotográfica pronto. Nos vemos pronto. Bienvenido a mi sección, tu sección, nuestra sección y todo el que lo escuche de Salud al Ritmo. Hoy vamos a hacer una rutina de excepción diferente a otras, porque, bueno, no tan diferente, porque hemos tenido invitados. Hoy vamos a tener a Jorber, Jorber RC. Él puede mirar aquí, me dijo, no voy a morar, yo necesito hacer rutina de excepción contigo. ¿Por qué? Porque, por ti, mija, estoy con un paquete y la cabeza le gusta hacer porque, conchale, hay que enseñar algo. O sea, una buena. No, pero para ayudarlo a él, vamos a hacer espalda, porque también te tengo que hacer espalda. Ayer hicimos abdominales, ayer hicimos, ayer no. Él puede pasar a que sirve abdominales. Ahora no. Vamos a trabajar un poco de espalda, más piernas y brazos, obviamente. Pero ahora, espérate ahí, te quiero mostrar mi tetero. Bello, ¿eh? Sabe un tatuacito. Esto, lo puedes conseguir en el chorro. Cuento neguera. Frío o caliente, pero es eso. No sé, ¿te lo sabes por qué? Porque es importante hidratarnos cada día, después de cada rutina y, sobre todo, cada día nos levantemos. Un chorrito de agua, un litro de agua, un litro de agua. No hace daño. Claro, vamos a tener muchas ganas de ir al baño, pero eso es natural. Nadie lo puede quitar, pero obviamente que no. Pero ahora, sin ampliángulo, vamos a ir con nuestra rutina de ejercicio con un instrumento invitado. Yo lo veo. Y comencemos ahora. Para iniciar nuestra rutina, vamos a mirar hacia el lado derecho. Si estás en cámara, puedes hacerlo al lado izquierdo derecho. No importa. Recuerda que estamos verso el espejo, ¿te estás viendo? Ok. Vamos a poner nuestra pierna izquierda frente. Flexionamos el derecho. Bajamos. Vale. Y subimos las manos acá. Vale. Pero cuál es el truco aquí que estamos trabajando. Vamos a, las piernas izquierdas que están flexionadas. Vas a estirarse. La mano izquierda va a bajar. ¿Verdad? Y tú vas a flexionar el derecho que tienes acá. Con esto. Vamos a hacer todo acá. Y trata de que llegue lo máximo abajo sin tocar al suelo. Y subes. Baja otra vez. Y sube. Vamos a hacer una serie de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Ya lo veo llorando. Y vamos a pasar en 1, 2, 3. Lo importante es que tengas la espalda derecha. Si no, no estamos haciendo nada. 11. Y qué haces. 10. Vale. Cambio. 11. Ok. Este es un ejercicio que vamos a trabajar. Vamos a trabajar las piernas. Si contienes o tienes algún peso al lado, puede ser un pote de agua o tu peabia pesa o cualquier cosa que tengas ahí, eso te va a hacer mucho. Porque mientras más peso tenga, mejor. Pero recuerda que estamos trabajando peso. Ok. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Vamos a bajar acá. Así igual. Me coloco de esta manera. Rodillo al piso. Y voy para acá. Vale. Atrás del máximo. Vale. Subo. Hacia el frente. Voy para atrás. Me tengo al medio. Y bajo la espalda. Vale. Subo. Sacando el pecho. Me tengo al frente. Medio. Medio. Medio bajo. Sacando. Y subo. Vamos a realizar 3 series de 5. O medio. No. Sacando. Bajo. Y guante. Vamos a hacer cambio de pierna. El pintor está. Volvemos. 6. 7. Y atrás. Si podemos. Si podemos. Si podemos. Más de frente. Vale. Vamos. Otra vez atrás. Aquí. Fíjate que no me echo para atrás. Vuelvemos alante. Acá mantengo. Y volteo mi espalda. Lo regreso. Vale. Aquí mismo estoy. Vamos a trabajar los brazos. Vamos a trabajar los brazos. Como. Estiramos acá. Si eres mujer. O niño. O niña. Y no puedes. Con tu propio peso. Puedes besar de esta forma. Te vas a colocar como quien venezuela. Se dice. Para chinazo. 4. Y vas a colocar. Las. Vamos a colocar las manos al nivel de nuestros codos. No. Tienes colocando. Más allá. Porque no estamos. O sea. No estamos trabajando muy bien. Con franja. La médica se lo corta. Tiene que estar a nivel de los brazos. Vale. Y vas a bajar. Sube. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Vale. Aquí le vamos a añadir. El ejercicio de espalda. ¿Por qué? Porque ya nos implica que trabajamos ahí también. Levanta las piernas. Levanta las piernas. Vale. Hasta que fuera. Chac. La bajas. Y bajas un brazo. Chac. Cambias de piernas. Uno. La regresas. Y. Tres. Vamos. Vamos a realizar esto. Vale. Cinco. Seis. Siete. Y. Uno. Dos. Tres. Ahí llevamos uno. Pasan dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Me acuerdo. Y seis. Vamos a realizarse nada más porque. Se hace demasiado. Me parece que si eres principiante. No puedes explicar tanto de como yo. Es cierto. Claro. No puedes tener daños en tu cuerpo. O ocasionar algún tipo de malestar o cualquier dolor no querido. Ok. Recuerda seguirnos con nuestras redes sociales como arroba. Yorver. Yorver. Se queda. Y en todas las otras plataformas. Que se nos acompañan. Que es Nacha. Instagram. Tik Tok. Ok. Pero antes de irte. Vamos a dar un libro. Librazo. Mmm. Está muy grosor en esa vaina. Enfócame. 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 No pasa nada. ¿Qué te pasa? Nos vemos en el siguiente programa. En el siguiente capítulo. De Gatada de Short TV. A las siete de la noche. Por Pago en el radio también. Pago like TV. En Rocco TV. Suenan las balas en el callejón. La muerte acecha con preocupación. La vida ya no tiene solución. Tú solamente deciden. Las balas corren y te persiguen. Eh, eh, eh. El que no juega le llega su esto. Dos en la cara para el maquinón. Una careta para la misión. Tú solamente deciden. Las balas corren y te persiguen. Así en la vida en mi barrio. Las balas llueven cuando están dando. La sangre encorren como los llantos. Ojo por ojo. Ese es el trato. Suenan las balas de este sicario. Letra a estas letras lleno en mi cuarto. Mi vida negra como un soldado. Tiro mis rimas para mis bandos. Tiro mis rimas tranquila. Eh, eh. El que me cuida está arriba. Eh, eh. Tiro mis balas concisa. Si, sin ninguna sativa. Eh, eh. Mundo de piedra como el de Khan. La muerte acecha y eso es normal. Puro envidioso siempre vendrán. Ponga fojichotas que te venderán. Esa es la vida o algo normal. Pero nunca tú te dejes cambiar. Sigue tu línea y dale pa allá. Siempre un serio en la mamá hueván. No quiero amigos. Dios me cuida más. Pocos amigos. Tres para variar. Y no te miento porque la verdad. Me pongo a mi Jordan y voy a gocear. Eh, eh, eh. Suenan las balas en el callejón. La muerte acecha con preocupación. La vida ya no tiene solución. Tú solamente deciden. Las balas corren y te persiguen. Eh, eh, eh. El que no juega le llega a su stop. Dos en la cara para el maquinón. Una careta para la misión. Tú solamente deciden. Las balas corren y te persiguen. Las balas corren y te persiguen. Ponte las pilas antes que tiren. La muerte acecha y no te revires. La noche oscura y luego te siguen. Muerte tras muerte. Así se vive. Nunca tú sabes si es convive. Tiran y matan y dale que siguen. Nunca sabrás si luego no persisten. Llego la noche y nadie me frena. La muerte ya está en todas mis venas. Busco mi club pa' matar a cualquiera. Esto se vive en Caracas entera. Que se respete el sistema. Venezuela monumento candela. Desde mi barrio y se respeta. Donde nace locatita candela. Eh, eh, eh. Suenan las balas en el callejón. La muerte acecha con preocupación. La vida ya no tiene solución. Tú solamente deciden. Las balas corren y te persiguen. Eh, eh, eh. El que no juega le llega a su stop. Dos en la cara para el maquinón. Una careta para la misión. Tú solamente deciden. Las balas corren y te persiguen. Eh, eh, eh. Suenan las balas en el callejón. Suenan las balas en el callejón. Suenan las balas en el callejón. Chao. Este es el código que nos visten. pelo mespeño que aquí es男 a mi Google. El código. Eh, eh. Bien Quiero ver el Don Gato y seguimos con ¡Jolver! 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 ¡A mí, si Madre nos vas a hacer nuestro caracol! ¡No te lo vas a dar atrás! ¡Jolver! ¡A mí! Un saludo a la Bárbara Un saludo a la Bárbara ¡Jolver! ¡A mí, si Madre nos vas a hacer nuestro caracol! Mira, yo no sé quién es Bárbara, pero me dijo Así que, hola, a mi cliente, mi amor Mira, este... Sí, porque él me dijo que se van a hacer lo que hacían vivo Él porque me dijo... Álvaro, aprovechaste Y... ¡Jolver! 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 Mira, bienvenido al tema urbano social o social urbano No, el tema urbano social, ¿no? Pues aquí vamos a hablar de cómo el humor que influye en nuestra vida Ok Todo en serio no hay en juego en esta parte Miren señores, muchas veces andamos por ahí por la cara, por la calle, así Porque no creemos Vin Diesel con esa cara y culo de ese cuerpo todo aquí Porque está bien que si la gente fuese como Vin Diesel de cara y cuerpo Pero el tipo que tiene en la cara el culo y el cuerpo de diarrea, pues Porque tiene unos que toman plaquidicos y otros que toman así cuerpitos barquines, todo eso, muy gordo Pero, tanto hombre como mujer, anda por ahí con la vida, con el sello fusible Y andamos como que amargaditos, como que no nos interesan muchas cosas, como que de verdad no nos importa nada Y estamos con la canción de no nos importa, no nos importa, no nos importa Este, Fabi, fíjate algo ¿Cómo influye el humor en nuestra vida cotidiana? ¿Es necesario el humor en nuestra vida? Si es necesario, porque si te ponen a ver como que si salieras de este error Y te enfocaras en algo que es algo que tal vez para uno no sabes Para uno es bueno reírse Porque, mira, yo te voy a ser sincero, yo soy el tipo de personas que a veces yo junto a mi gente se sacó la reza ¿Por qué? Porque hay muchas personas que necesitan ahorita una pizca de felicidad Porque el día le pudo haber ido horrible, pero si no se ríe, el día le pudo haber ido horrible Pero si no se ríe, el día le pudo haber ido horrible Pero si no se ríe, el día le pudo haber ido horrible Por eso es que yo digo que es mejor tener en el momento, o en el día, una vez así sea, un gratico, un momento de risa Un momento de la parte que pueda salir, que hay cosas porque ser bueno para ser humano De que hay gente que dice, que, bueno, no reírse, mueren alargados Y uno lo ve y dice, ay, si no estamos a morir Sé que quizás nunca le costó mucho sí, pero a los dientes lo va a pasar Todo eso se pide quizás Fíjate algo También considera que mucho humor en nuestra vida cotidiana es dañino Bueno, eso depende porque a veces hay momentos en los que uno no lo sabe Pero no diría que es malo No diría que es malo porque si te pones a ver, la felicidad se transmite, la felicidad te la transmito Entonces, si dura todo el día, hay un dicho que dice que comienza feliz y termina feliz Pero, ahí va, buen punto Porque hay personas que dicen, ay, no, ya no me gusta, me estoy viendo mucho Y van a escuchar esa parte de que hay personas que dicen a lo negativo Ay, es que me estoy viendo mucho, algo malo me va a pasar Ajá, he escuchado a muchas personas eso, pero eso es insubjetivo ¿Por qué? Porque la gente ya tiene que pensar de que si un día le pasó todo el día feliz Y terminó mal, después de que todos los días, no es así ¿No entiendes? Porque yo he tenido, claro, yo he tenido días en que yo he comenzado feliz y termino feliz Como he tenido días en que he comenzado feliz y terminó a pasar Pero nunca pierdo esta felicidad, ¿Por qué? Porque, este tema es fundamental No podemos probar todo el tiempo con eso La felicidad de la que me hablas es diferente Hay personas que se han perdido las cosas para ser felices Tipo drogas, tipo alcohol, etc. Tipo placer, ética, destino, etc. ¿Cómo ves tú la felicidad? O sea, ¿Cómo consideras tú que nosotros deberíamos tener la felicidad? Pues, en realidad, yo considero que la felicidad es estar con la persona que amas Depende de otra persona tu felicidad Si supieras que no, la felicidad comienza de uno mismo ¿Sabes? Porque si tú no tienes felicidad, ¿cómo tú estás? Felicidad o si la otra persona no te transmite felicidad tuya, pero es difícil Así, o sea, la felicidad comienza desde aquí Deje que, desde aquí Porque esto nace Hay personas que no nacen con la felicidad y te fijas la felicidad Uno no nace feliz, uno no nace llorando, porque uno no le pasa Como al que nadie hace sentir Es que iba a nacer así, ya que Yo no he escuchado el primero de que lo nadie hace No se ha ido No se ha ido Uno nace en una boda Por lo menos yo nací con cara de culo y cuando el loco me dejó ese culo yo le dije, pa' que lo que te pasa tú Tú no es aquí ni el cari loco No, pero, aquí dice la mala lengua Y yo que estaba cuerpo presente Que me pegó un cepillo con los pies porque pensaba que yo sabía que No, 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 no Y eso que nací con mi culo multiplicando el dedo, con mis perros parados Mi mamá dice que Con una de las placas, yo salí con una gorra volteada, una cadena Y cuando el Me pusieron la ajena, la vez le dije, yo, yo Yo, yo Yo, yo Cuando le pusieron el el eco, la vez le dije, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo la mía Salí pa' ti No, bueno ¿Cómo salí pa' ti? Ahí, la hecha como que estuviese ahí Mire señora, usted va a tener al próximo pasón Me jodé este niño por ahí pa' allá Que ya Ustedes están pensando en la naturaleza Pues este Este niño pues tiene traterrestre, no, no le llevó la gata, no, nada de eso No, aquel panero de arroz y que va a averiguar Yo, mi amigo No lo quería soltar el retén de menores allá Pero el carrer Que tipo de bebé ¿Qué es esto? No tenía ni forma ni cabello No, mentira, todo bien Entrán en serio ¿Qué es usted? Este La felicidad no depende de nadie Solamente depende de ti Como nos dice el hermano Yo, el bebé Si Tú no estás feliz No te admites felicidad Ok Y es como cuando usted hace Wey, wey Por la ventana Tú sales que No pasa nada No vemos mano De uno Así mismo No vemos mano En cambio Y tú sales Wey, wey Y luego sale Es que tú eres hombre Y ahí uno sale Y una cosa Pero cuando te sale con esas Mira aquí no Otra cosa Este Una cosa es ser burlista Y otra cosa es ser persona feliz ¿Cierto? Claro ¿Cómo tú definas una persona burlista? ¿Cómo tú identificas una persona burlista y una persona feliz? Mira Yo he notado esto mucho con las personas que quieren encajar en un grupo Porque yo conozco personas que son serias, transmiten la seriedad, pero cuando quieren hacer un chiste, lo hacen burlando a una persona para poder encajar. Eso es como hacerle bullying a otra persona para tu quedar bien, darle a los otros serían y tu puedas encajar en el círculo. Es como lo decimos nosotros, lucidito. A una persona que ya la felicidad se le nota, le nace y no necesita tener que agarrar a otro y ponerlo por el piso para poder hacer otro felices, ¿no? He conocido casos de esta persona que está muy feliz y que no se ha conseguido con estos panas que acostumbran a hacer bullying. Y cuando se broma con esta persona feliz se termina en ellos molestos. Porque estas personas que viven risueños, que viven con la felicidad interna. Hermano, chalequeando un... Es un... Es un chalequeo. Ellos saben que montar un chalequeo a mí es perder su tiempo, hermano, porque yo me echo mexina y yo mismo me chalequeo. Es que es así, yo mismo me reconozco mi padre. Mira, yo antes de empezar con lo que era la vaina de tráfico que nos da, y que la gente se riega, yo note mucho eso al principio de cuando yo empecé a montar videos, ¿sabes? Porque yo dije, yo estoy haciendo algo que no es... O sea, yo estoy transmitiendo una felicidad juzgándonos a una persona cuando no es así, ¿sabes? Y ahí fue cuando entendí que, como dijo Cancelero una vez, que él no trabaja para ser famoso, sino para que su música llegue y se transmita a otra persona. Sí, quiero... Eso es lo que... Eso cuando yo entendí eso, yo dije... Bueno, yo tengo que trabajar en que las personas se rígan, sean felices, que se salgan de un momento del estrés. Y ya yo ahí, yo soy feliz. ¿Sabes qué? Que es fino que tú salgas de la calle y un chamito es y te diga, me pasó una vez. Pues, oye, yo estoy tictado y me río mucho. Y yo, en serio, así dicen. Yo dije como que, mire, cara, estoy haciendo feliz a ese niño y yo me siento feliz, ¿sabes? Porque estoy logrando el cometido. ¡Ellos! ¿Y qué pasó con la...? ¡Esto es la... ¡Dios a ver! ¡Me volqué a un cabal, cara! ¡No, no, no! ¡No está mal, cara! Me dieron que había una... Una cosa por ahí que le hemos hablado. Mira, este, sí, una cosa interesante, tipo volvado. Sí me dieron por ahí, no sé qué lo que... Yo pido en tu corazón, pero bueno. Ya, eso me quedó el 0-4-11. Más 58, más menos. Fíjate algo, papi. Y nosotros acostumbramos también cuando tenemos esa temporada, ¿verdad? De malas gracias. Porque hay un momento en el que a ti te va mal y te va a faltar. No cuestionas a ti mismo. O sea, a uno se le hace una mosca. Y a uno se le hace una mosca. Y a uno se le hace una mosca. ¿Tú opinas de que esto es falta de control? Porque es de verdad la sociedad que te obliga a hacer eso. Es la sociedad, te cuento, porque usted dice que mucha gente, y no solamente una sola persona, sino muchos, ya tienen ese paseo, o sea, de que me fue mal, yo creo que se le va a llamar y lo voy a faltar mal. O es a ti, ¿sabes? Cuando no es así. Mira, yo he tenido mala racha. He tenido mala racha, he estado prácticamente nativo, al punto de que yo tiro la toalla. Pero siempre me recuerdo de algo, y es que todo pasa por algo. ¿No entiendes? Y que a mí me enseñaron, cuando yo asistí a la iglesia con mis padres, que sonríes, que tú te amas. Algo que siempre me decían muchos, ¿sabes? Entonces yo dije, bueno, si Dios está conmigo, y Dios me va a ayudar, ¿por qué estresamos? Si ya el mundo está estresado. ¿No entiendes? Prefiero, prefiero ser yo algo diferente. Prefiero que yo estar feliz en medio de la tormenta. Fíjate, eso es muy importante, porque es que hay personas que se les olvida, muchas veces, que primero sonreír en el grado, ¿verdad? Y segundo es que muchas veces se me olvida, aquí yo no tengo la culpa, aquí yo no tengo la culpa, aquí yo no tengo la culpa. Yo sé, muchas veces pagamos, como menos de él, digamos, los platos rotos. Hace poco, a mí me hicieron una pregunta, y me dijeron, mira tú, sería más rico una persona que te la hizo feo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no. Yo no, porque yo le demostré a esa persona. Bueno, que es así. Bueno, yo no. Bueno, si se tiene que, esa es el, esa es el, la medicina. Hacerle, hacerle entender a esa persona, que a pesar de cómo se trató, usted es feliz, y te voy a transmitir mi felicidad. Quieras o no quieras, es una pregunta que es que, es una cosa que es fea, cuando vino antes el tiempo de la pandemia, aparte de caras de tristeza, y caras de error, y caras de preocupación, caras de perú, caras de zozora. Yo me, yo me pide, y mucha gente se fue, a la parte del humor, mucha gente se metía en el vitor, para ver a los chistes, para ver a los moritos, se metía en el vitor, para ver a los moritos, para ver a los cosas, se metía en el vitor, para ver a los moritos, para ver a los cosas, se metía en el vitor. Hace poco también, me di cuenta, o me entregué una noticia, que decía, que no quiero lo vea, que estaba en un show, que estaba en Caracas, y una persona se cumplió de la visa. Se murió el hiel, se murió el hiel, se murió el hiel. Con el hiel. O sea, la persona, escuchando el show, de Emilio Lobera, de la tarde, se murió para la revista. Entonces, cuando Emilio Lobera preguntó, a la semana siguiente, que había pasado por el hiel, le digo, no, porque no sufrió. Y Emilio Lobera se asusta, se hace prensa, y me dice, ah, pero tú estás que no sufrió el hiel, se murió el hiel. Mira, para despedirnos, porque lamentablemente, lo bueno, dura poco, ¿verdad? Ya nos vamos. Ya nos vamos, producción, ya nos vamos. Ya estamos subiendo taquitos, ya nos vamos. Ellos están haciendo su curso aquí, de high school, subándome taquitos. Se están graduando, los animales, porque en el día me tenían el coco azotado, hermano, que parecía que se apegan. Tú, 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 tú. Ahora que, mira, nos vamos a ir a un corte comercial, pero antes, antes de irnos al corte comercial, es que va a decir sus redes sociales, por todo lo que vas a buscar, nos vamos a seguir. Se agarran a la pantalla, aquí va la camarita, por, me vas a seguir por YouTube como AlexiRC, por TikTok como AlexiRC, en Instagram como AlexiRC, en Facebook como JoelBerPiso, AlexiRC. Y en Snapchat como AlexiRC. Repítelo otra vez. YouTube, AlexiRC, Fe, AlexiRC, Snapchat, AlexiRC, en Facebook, JoelBerPiso, AlexiRC, YouTube, AlexiRC, Tiktok, AlexiRC. Y en dos lados, AlexiRC. Por si acaso ponle JoelBer, por si acaso se llama JoelBerPiso, te ponen comida en JoelBerPiso, te salen comida en JoelBerPiso, mira, Facebook, Twitter, YouTube, Tiktok, como AlexiRC, ¿ok? Tienen que buscarlo, activarlo, la campanita, y ver lo que van a estar haciendo. A vosotros nos pueden seguir por arroba, gata, show, TV, powerline radio, powerline TV, powerline radio 1, por Facebook e Instagram. Y también gata, show, TV, por Facebook, Instagram y tú, y también listo. A producción nos pueden seguir como arroba, JohnBerPiso, o sea, arroba, playa, y arroba, Rachel Rosé. ¿Vale, servidor? Arroba, Kevin, el don gato, por Facebook, Instagram y tú, Spotify, Amazon, más de 150 plataformas digitales, de toda nuestra, 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 nuestra energía, todo nuestro material para que lo disfruten, lo compartan, lo vacilen con todo su ser pedido, con lo que no quieren, con el que venga a la cerca, con el vecino, con lo que no. Y bueno, antes de pedirnos, lo vamos a pedir con un mensaje que les vamos a dar en el hermano JoelBer, y no es de T, y tú, y no es de WhatsApp, esto es aquí, por la gata, show, TV. Hermanos, vamos a mandar un mensaje a todas esas personas que compartan. Primero, otra vez a que los invitas a que te sigan. Ok. Este, y a todas esas personas que carecen y no quieren la felicidad. Vamos a mandar un ensayo. Mira, si estás triste. Un mensaje. Un mensaje. Venga, hermano, por favor, es como accede, va. Nunca debes reír. Acuérdate que todo pasa por algo, pero la felicidad es gratis. Ríete. Nunca te pongas triste. Y no sé qué más decir. ¿Y ustedes sociales? Ah, ¿me si. Lo hacía. en tus redes sociales Lucas es de reír reír es lo mejor del mundo síganme como en todas mis redes sociales ya sí, compadre chile ah y si ven esta cara ese suyo bueno yo no sé si él te va a poner así para que usted le pregunte mira cuándo tú cobras a ti o yo no sé si pone una monedita a la máquina yo no sé si tú le estás mostrando a la máquina a este churro este pana está loco y usted está más loco que todos nosotros y yo pensé que cuando él se echaba para adelante le iba a sígueme por todas las redes sociales me atreví a ti no me va a creer bárbara miren señores hermanos en el próximo capítulo por Gatacho TV, PowerLight Radio, PowerLight TV eso fue Kevin Antocato con uno de los hermanos Joel Day y y y y y